¿Frustado con su pronuncia en español? Buenas, buenas criaturas del YouTube, aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español y en este video quiero hablar contigo sobre frustración en la pronunciación del español. Muchos alumnos se frustran porque no consiguen tener una pronunciación correcta, una pronunciación adecuada, porque para que tú pronuncies bien, tú tienes que ser una persona que preste mucha atención. Entonces ese es el punto principal, tener mucha atención cuando tú estás escuchando a un nativo, porque tener una buena pronunciación es básicamente reproducir de forma semejante. Voy a repetir, tener una buena pronunciación es repetir de forma semejante a un modelo. Entonces vamos a hablar sobre eso en este video. Si tú eres nuevo por acá, me presento rápidamente, soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Lucina de Español. El objetivo de este canal es ayudarte a que tú hables en el tiempo más corto posible. Es por eso que diariamente tenemos videos de altísima calidad que te van a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a regresar al tema que es la frustración que las personas tienen al pronunciar. ¿Por qué se da esta frustración? Porque no existe un modelo para ser imitado o un modelo para repetir de forma constante. Yo he tenido contacto con algunos alumnos que sienten o han tenido esta frustración gigantesca a pesar de haber estudiado por tres años. Y quiero que tú prestes bastante atención a este detalle. Personas que estudiaron español, o podría ser cualquier idioma o inglés, personas que estudiaron español en una escuela tradicional por tres años, después que terminaron el curso, pasó algún tiempo, la persona pierde su pronunciación, pierde su pronunciación. Vamos a hacer un cálculo matemático muy simple, muy básico. Imagínate que una persona paga en una escuela de idiomas una mensualidad de 300 reales. Vamos a hacer un cálculo, 300 reales por mes. Y esta persona estudia por tres años. Después de los tres años, esta persona ha pagado 10,800 reales. Voy a repetir. Una persona que paga 300 reales por mes y el curso demora tres años, al final del curso, si suma todo, habrá pagado 10,800 reales. En realidad la persona paga muchísimo más, porque no cuesta 300 reales la mensualidad. Es más, y sin contar el material didáctico, y en fin, gasta mucho tiempo y gasta mucho dinero. Y cuando el curso termina, la persona pierde contacto y no sabe más la pronunciación, porque perdió el modelo diario o semanal que tenía. Es por eso que, ¿cómo se combate esto? La única manera de combatir esto es que tú escuches diariamente español. Tengas un modelo para escuchar y tú puedas repetir. Este escucha y repite es el ejercicio más eficaz que existe para la pronunciación. Y la buena noticia, y la buena noticia que tengo que darte, porque hay una buena noticia para este problema, una solución. Yo tengo un canal, un canal en el Telegram, que es un canal gratuito, repito, tengo un canal gratuito de pronunciación. Este canal está volcado a la pronunciación. Tú vas a encontrar muchísimas. Tú puedes pasar el día entero escuchando frases. Tú vas a ver el texto, aparece el texto, y después vas a dar play en el reproductor. Y tú vas a ver que yo voy a leer el texto que aparece ahí. Y después tú vas a leerlo. Me vas a escuchar y vas a repetir. Me vas a escuchar leyendo frases pequeñas y textos un poquito mayores. Entonces, tú puedes practicar de forma gratuita. ¿Y por qué no lo estás haciendo? La persona dice, ah, tengo mucha dificultad en la pronunciación, no sé, me parece muy difícil mi acento, no consigo mejorar mi acento. Pero te pregunto, ¿estás escuchando diariamente audios de nativos en español? ¿Estás escuchando una y otra vez el mismo audio e intentando repetir? La persona dice, no, pero yo veo películas en español, yo veo series en español. Eso es muy bueno para que mejores tu comprensión auditiva. Pero para que mejores tu pronunciación, lo que tú necesitas es escuchar un audio y repetirlo. Escuchar el mismo audio y repetirlo. Imitar al nativo. Eso es fundamental. Si tú estás frustrado por tu pronunciación, es porque tú no conocías el canal del Telegram que yo tengo de forma gratuita, con publicaciones diarias, audios diarios, para que tú escuches y repitas. Escuches y repitas. Y aparece el texto escrito también, para que tú sepas lo que yo estoy diciendo. Entonces, si no estás en el grupo, en el grupo no, en el canal del Telegram, estás perdiendo mucho tiempo. Estás perdiendo mucho tiempo. Te invito a que entres a este, mi canal del Telegram. Urgentemente, urgentemente. Si tu problema es pronunciación, ahí está la solución. 100% gratuito. Entonces, para de quejarte, de lamentarte. No, mi pronunciación no es buena y continúa día, pasa un día, pasa otro, otro paso de la semana, un mes. Hay personas que están hace más de un año con el español en la cabeza y dicen que su pronunciación no es buena. Entonces, para de reclamar y entra al canal del Telegram. Te quiero hacer una pregunta y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Ya estás en mi canal del Telegram? ¿Sí o no? Eso es todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao.